Mira, entonces, la gente, señoras y señores, miren, déjeme decirle, doña Evelyn Vázquez se merece un respeto y yo también me, ¿cómo se llama? Se supone que la gente me respete. Claro que sí. Mira lo que están haciendo por ahí la gente. Déjame ver, déjame ver, miren esto. No vacilen, señores. Gotas de agua. Pero déjame ver, oye, oye, por mi madre que sí. Como dice, honestamente, le parece que tiene un look ahí sí. Señoras y señores, o sea que... ¡Y son perlas! Bueno, mira, no vacile, no vacile.